A pesar del intenso humo que salía desde su interior, solo con daños en el baño y sus paredes, resultó una vivienda de calle Bilbao casi al llegar a Brasil, que fue afectada por un incendio declarado pasada a las una y media de la tarde de este viernes 10. Fueron cinco las compañías de bomberos las que se dieron cita en esta casa habitación, en Bilbao 1825, con el fin de controlar las llamas que, de acuerdo a reportes iniciales, se hubieran originado en el baño ubicado en el primer piso de esta casa y que posteriormente se expandieron de forma muy rápida hacia otras partes de la vivienda. El hecho no generó ni voluntarios bomberines ni personas lesionadas, aunque eso sí, la dueña de casa, identificada como Laura Muñoz, debió ser asistida para salir de su hogar al ver cómo éste era presa de un incendio declarado. Según bomberos, el siniestro consumió un 30% del primer piso de este inmueble y mientras bomberos combatía el fuego, se generó, por cierto, una alta congestión vehicular, debido a que a esa hora muchas personas regresaban a sus casas en horario de almuerzo, ya sean vehículos particulares o en locomoción colectiva mayor o menor.